Dios si no preparó por lo menos permitió alguna tormenta que vos estés viviendo porque a él no le tomó sorpresa la tormenta, él sabía lo que iba a ocurrir los discípulos fueron los que no entendieron que Dios estaba a pesar de la situación difícil, él estaba en control de la situación porque soy gobernado por la soberanía de Dios, es decir un poco así yo soy gobernado por la soberanía de Dios y aunque no entienda lo que hoy esté yo viviendo descanso en él segundo punto crecemos en medio de la tormenta porque el plan de Dios no es siempre complacerte, el plan de Dios es ensancharte ¿cuándo hemos creído más, crecido más? ¿en la angustia o en los buenos momentos? cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar así que no tengamos miedo a las pruebas que podamos vivir en esta vida porque Dios tiene el control de tu vida y todo obrará para bien para aquellos que le aman y el tercero en medio de la tormenta estamos protegidos porque Jesús es el que estaba en la barca protegiéndole a todos sus discípulos Jesús le reclamó una sola cosa le dijo ¿por qué tienen poca fe? había sido la tormenta más grande por vencer no estaba afuera sino adentro del corazón de los apóstoles la incredulidad créanme que a veces nuestros problemas no son los que están afuera nuestros mayores problemas son las cosas que tenemos adentro nuestra incredulidad nuestro desánimo nuestra falta de fe Jesús dijo apuntan al enemigo incorrecto no está allá afuera no es la tormenta no es tu circunstancia no son las cosas que están pasando tu mayor tormenta está en tu corazón si ahí hay paz el resto obedece la falta de fe hace que veamos las circunstancias mucho más difíciles de lo que realmente son y el cuarto punto estamos seguros que llegaremos a nuestro propósito decir conmigo estoy seguro que Dios cumplirá su propósito en mí ¿saben por qué? porque a lo sencillo no estoy diciendo a lo mejor nada que ya otro siervo haya predicado alguna vez Jesús le dijo pasemos al otro lado ellos hubieran dicho espera un ratito por más que la cosa esté fea acá Él dijo que pasaremos al otro lado así que esto es una cuestión de tiempo que pase porque vamos a llegar al otro lado y la tormenta puede estar muy fuerte ahora en tu vida en el país en la iglesia pero sabes que Dios ya determinó que nosotros llegaremos al otro lado y me dirá pastor hemos llegado al otro lado por esta pandemia sí pero murió mi marido murió mi papá murió un hijo hermanos queridos si era un creyente ese sí que pasó realmente al otro lado donde ya no hay llanto ni dolor así que consolemos no lo que estamos pasando luto de que nuestros seres queridos están en la presencia de Dios en un lugar mucho mejor que este pero nosotros estamos caminando hacia donde ellos han llegado y mientras caminemos seamos productivos seamos bendecidos y seamos gente de fe para llevar a muchas otras personas más con nosotros a la casa de nuestro Padre y seamos gente de fe y seamos gente de fe